Con el fin de atender mejor a la población, es que a partir de este viernes 1 de noviembre, la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa Alvarado en San Isidro del General tendrá un nuevo horario. La atención será de lunes a jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con el fin de mejorar y tener una mayor cobertura de usuarios, la biblioteca a partir del primero va a tener un cambio de horario. Bien, ¿qué buscamos? Que los jóvenes de colegio, escuelas tengan un poquito más de tiempo, por si tienen que venir a llevar un libro, si quieren estudiar un rato aquí, si quieren venir a leer en el sitio, puedan venir y que nosotros tengamos las instalaciones abiertas. Entonces, lo que buscamos es eso, que después de las 4 de la tarde todavía los estudiantes o cualquier persona pueda acercarse a la biblioteca. Los servicios en este espacio son gratuitos. ¿Qué viene lindo para la biblioteca? Viene, y ya después serán informados e invitados ustedes, viene un proyecto con la Embajada de Estados Unidos, que ya se está equipando, nos traen más libros, vienen computadoras para que sea de uso de la población. Entonces, el servicio va a mejorar también gracias a los convenios, ¿verdad? Entonces, invitarle a la población, decirles, acérquense a la biblioteca. Estas instalaciones son del pueblo, se pagan con los impuestos del pueblo para que vengan a disfrutar de un espacio seguro, que eso es muy importante. Decirle a la población, es un espacio seguro para que los niños y jóvenes vengan a estudiar, a hacer trabajos, las mesas son amplias, es importante que también, es muy importante recordarle a la gente que aquí los servicios son gratuitos, que esto no es una academia, que los profes no pueden venir a utilizar estas instalaciones y cobrarle a los estudiantes porque hay un reglamento de bibliotecas que así lo prohíbe. Pero decirle a la población, vengan, acérquense, utilicen estas instalaciones para beneficio de los niños y de los jóvenes. Para mayor información pueden comunicarse al 2220-6751.